Música Y al principio yo fui bocetando en base a lo que busqué en internet, lo que nos pasó a las horas más o menos pero lo que vi apenas llegué, lo que más impacta acá es la fábrica es muy impactante lo que es la ciudad, la fábrica, todo aparte leí un poco más o menos y fui investigando el proceso que hizo toda la ciudad y creo que es la base de esta ciudad, es la fábrica, la fábrica, su ferrocarril la cultura del trabajo lo tienen muy bien definido acá creo que es algo muy importante, por eso quería hacerlo ya que lo tienen presente, creo que toda la gente sabe eso ahí estamos justo escuchando y bueno, una parte de lo que es el mural es eso lo que sí tome la parte del ferrocarril, la del antiguo, la del primero que estuvo porque me parece siempre dejar un poco también de la historia o sea, tenemos una parte de lo antiguo y de lo nuevo que sería hoy la fábrica ya más renovada y bueno, también puse esta imagen, es una lechuza de acá de la zona la busqué todo en internet porque tenía ganas de dibujar una lechuza una porque a una de las artistas de acá también le gustaba que trabaja en esta escuela y otra yo soy fanático de las lechuzas mi hermana también, y bueno, la hice a la de la zona y estas lechuzas mayormente habitaban acá también en esos lugares desde el ferrocarril, habitaban en los lugares de la fábrica mayormente tenían sus nidos ahí y hoy en día ya quedan muy pocas, me decían los vecinos y bueno, es como traerle algo que tenían desde un principio digamos, en un tiempo pasado acá pero eso pasa muchas veces porque vamos sobrepoblando los lugares y bueno, pasan esas cuestiones hoy en día ya se las encuentra en el monte, me decía acá hay una casualidad que hay una viene todas las noches, se sienta acá en estos árboles y pasa toda la cuadra las casualidades de la vida no soy una persona que viene, que tiene muchos recursos no ha tenido muchos recursos desde niño y esto también me ha llevado a decir soy esto yo pinto un mural con dos gramos tengo una caja llena de pintura que me ha sobrado es la costumbre de lo que uno no ha tenido muchas cosas en exceso entonces los materiales pinto con lo justo y puedo lograr murales enormes con dos gramos de pintura y mi satisfacción más grande básicamente es promover el arte en todos los lugares donde más se pueda he tenido la oportunidad de conocer algunos lugares me quedan un montón más, pero bueno, como satisfacción personal es como eso, compartir los colores o mis conocimientos o los que voy adquiriendo, porque tampoco somos ni la voz de la palabra absoluta ni tampoco somos inexperimentados básicamente vamos como adquiriendo conocimiento en cada una de las paredes y eso es lo que vamos transmitiendo como aventuras, como anécdotas, como técnicas como el compartir mutuo y con esto del intercambio y de generar propuestas y de repente involucrar en proyectos a más gente y esto cada vez, por ejemplo, en este proyecto particular me pasó... ah, me fui por las llamas perdón, pero bueno, este proyecto particular no solamente tiene que ver conmigo como artista que está trasladando la obra sino previo a esto se hizo una sesión de fotos con una modelo, con un fotógrafo con un estudio, con una investigación inspirándonos, buscando información sobre dehesa cuáles eran las costumbres típicas cuál es como el punto más fuerte, ¿no? qué tipo de cereales son los que se producen entonces, bueno, nada desarrolla un montón de cosas que después se trasladan a la pared y es como que... como quien plantea una semilla que llamifica porque lógicamente, si bien nosotros generamos un concepto abrimos un concepto amplio a la sociedad para que cada uno se interprete la obra a gusto y forma si yo hoy te explico el concepto real lógicamente lo vas a poder entender vos y las personas que vean este video pero bueno, quizás las personas que ahora están viendo la pared están buscando otros significados y esto que hablábamos del simbolismo y la dualidad que tiene, ¿no? porque es la magia de repente, como ejemplo, ¿no? si te pongo una cruz derecha lógicamente hablas de una religión si la cruzas a la cruz pasa a ser un símbolo matemático si la das vuelta si la invertís entonces así como el símbolo va mutando la percepción de la gente con la obra también va mutando y es como un cadáver exquisito que nunca tiene un fin entonces esto de promover el arte urbano tiene que ver con esto con sembrar una semilla que llamifica y no sabemos a dónde va a terminar posiblemente este es el primer encuentro y dentro de 50 años sea el 50 encuentro y esta ciudad esté poblada de color que sería el sueño de cualquier artista, ¿no? que las ciudades estén pobladas de color para darle vida para revitalizarlas para reivindicarlas para comunicar para dar mensajes para debatir situaciones reivindicar situaciones sociales porque lógicamente estamos insertos en una sociedad no somos indistintos no somos marcianos no somos extraterrestres cumplimos nuestros deberes sociales entonces básicamente nos atraviesan las mismas situaciones que le atraviesan a cualquier trabajador que está en este momento en la fábrica desarrollando el aceite, ¿no? la verdad que hay muchos artistas que por ahí se quedan guardados en sus talleres y por ahí no pueden compartirlo porque bueno por su forma de ser por su forma de pensar o su filosofía y la verdad que hay una búsqueda, ¿no? en esto de del decir bueno, acá estoy esto soy esto es lo que tengo para comunicar o para decir entiendo de que los murales al día de hoy en la actualidad y desde hace un montón de tiempo han sido herramientas para comunicarnos, ¿no? en el arte parietal los aborígenes o los nativos dejaron un montón de jeroglifos escritos en las piedras que si uno se pone a reivindicar historia son los primeros murales entonces fue la forma de transmitir los mitos las leyendas las costumbres los egipcios y así no sé en México hicieron una revolución y se liberó del capitalismo gracias a los murales de Diego Rivera Siqueiros y cuantos más, ¿no? entonces entiendo de que los murales son como el quinto canal de comunicación ¿no? radios medios televisivos internet y murales creo que básicamente somos un eslabón más de la comunicación mi mayor obra creo que mi mayor obra son pintar murales si tuviera que elegir uno sería hipócrita conmigo mismo porque como te decía antes es como que voy dejando una partecita de mi corazón en todos lados entonces es como que nada mi mayor obra es estar acá pintando no, no si te digo una es como no, no puedo y eso es como que le preguntases a una madre cuál de sus diez hijos es el preferido o el mejor cada hijo tiene un encanto cada hijo parido con ese amor una madre tiene su particularidad y ella ama a todos por igual el artista el escultor el pintor el poeta el músico el creador es un hombre imparcial ante su propia obra y es como la misma madre también una vez que ha parido su hijo ese hijo ya forma parte de su ser pero es de la vida y en la pintura pasa lo mismo y en todas las artes pasa lo mismo una vez que el artista ha creado esa obra es de las personas es del mundo es de la vida es de los que los observan y hay que entenderse siempre en ese punto donde lo único que uno termina haciéndose en medio para la misma creación el arte sigue siendo los hombres dejamos de existir y el arte sigue existiendo es como el sol que sigue alumbrando todos los días y por eso hay que saber se ubicar en el mundo este de la plástica desde la de la humildad de la modestia de la simpleza y sentirse parte de un tiempo del arte al margen de todo lo demás que se pueda llegar a observar de la obra de cada uno pero por eso no puedo decir que tengo una preferencia lo que sí puede decir es que en qué circunstancia o en qué momento o en qué lugar han nacido cada una de ellas y eso es lo que uno recuerda más que la misma obra al menos yo personalmente no tengo preferencia por ninguna Juan no te preocupes si si pasan por el lado de tu trabajo y lo critican porque no les agrada el color no les agrada la forma no les agrada el mensaje preocupate cuando alguien pase por tu obra y no sienta nada es necesaria esa observación en el aspecto en que tenga y es importante que si la obra dice algo y alguien lo escucha con sus ojos y lo medita o lo siente ha logrado el objetivo la comunicación y es lo más importante digamos es la satisfacción que uno tiene de poder ser un comunicador social por medio de la plástica ¿no? cuando tengo la mano limpia es porque realmente no estoy haciendo nada sí, claro eso es que bueno el pintar es ello el pintar es pintarse el esculpir es esculpirse el escribir es narrarse para ser un creador no tiene nada que ver con lo exterior ¿no? vos puedes estar ser una persona de punta en blanco y ser tan creativo como una persona que tiene como cuestión secundaria a la estética el arte es otra cosa que no tiene nada que ver con nuestra cuestión física no es una crítica a las personas que se visten de cierto modo para sentirse artista no, el artista el arte es otra cosa el arte es el mismo te toca está vos sos el ejecutor pero que te pongas aros o que te pintes o que te pongas rastra no va a definir la vida del arte el arte es una profundidad y una investigación y una lectura y es una constante de trabajo hasta el último día de tu vida no tiene nada que ver con tu aspecto de hecho que cuando me ven a mí me dicen ¿quién es el ejecutor que ellos cuando me ven a mí no tiene nada ay no, pensé que era un tipo grandote de barba no tiene nada porque encima escultura grande entonces ellos imaginan un hombre muy grande y cuando me ven a mí me dicen ¿ah vos sos el ejecutor? sí ¿as vos has hecho eso? sí y entonces me doy cuenta de esos esquemas sociales esto que bueno no tiene nada que ver no tiene nada que ver con uno mío el arte sano por eso viene la palabra arte sano el arte espiritual el arte el arte es la esencia del hombre el arte no genera violencia el arte junta personas genera afecto y esto es lo que los niños deben sentir y deben vivir y aprender a salvar vidas el arte es una de las futuras semillas que va a salvar el mundo esto es así porque está muy ligado a la creatividad a la creación y la creación es divina y no tiene nada que ver con la violencia ¿no? nosotras creo que al igual que muchos artistas que vienen acá dejan una parte de una no es nada más una pinturita sino que uno deja mucho que supimos encontrar el medio para expresar eso que guardamos siempre y entonces lo plasmamos en este muro y buscamos de que justamente aquella persona el transeúnte sea niño sea adulto quien sea que recorra estos lugares sienta que esto les pertenece y que hace a su identidad entonces queremos generar ese sentido de pertenencia en lo que hacemos buscando la manera la mejor manera de que ellos se vean representados así que es como un documentito que deben cuidar atesorar y que lo lleven siempre contigo son horas estando paradas son horas estando expuestas a la inclemencia climática son son instancias en donde dejas de lado tu vida personal nosotras somos madres ambas y dejamos a nuestros hijos para venir acá aparte creo que es una forma de expresarse que quiera o no es gratificante pero más allá de eso por ahí un cuadro lo compra una persona que le gusta el cuadro y se lo lleva a su casa para decorar o porque simplemente me gustó el mural puede que guste y puede que no puede que guste a alguien puede que algunos los odien otros dicen no me gustan los colores es muy chillón puede que sea bien recibido el tema es generar esa sensación de algo y que comunique también algo por supuesto pues si el mural no cuenta nada es como muy vacío es como para tenerlo decorado en el claro queda flotando en la nada pero eso tiene de particular el mural porque una es público dos hasta el mismo espectador puede sentirse parte y capaz que en algunas ocasiones también puede dar su impronta porque supongamos que nosotros le permitimos a alguien que de repente venga y se puede dar una pincelada aquí ¿por qué no? porque eso hace el arte público hace que el espectador se sienta vinculado a la obra y eso es valioso siempre fui como muy inquieto de chico viste de hacer cosas con las manos como muy manuales herramientas clavos siempre desarmaba autistas desde ahí creo que es la parte más imaginativa y de dibujar no sé 10 años por ahí 11 o menos pero a pintar al estar en Cruz del Eje estudié decoración de interiores en la escuela de arte de ahí y había un grupo que ya pintaba ahí entonces me ofrecía esto a hacer fondos bueno yo quiero participar del grupo yo venía de otra rama pero bueno por lo menos voy fondeando les ayudo a fondear y bueno así empecé fondeando con ellos bueno pintar acá hacer esta linita como muchas veces dicen alguien me viene a ayudar no me animo no me animo bueno a mí en ese tema me pasó lo mismo y hoy en día por ese tío que no sé si me considero muralista ni artista con ser un ser humano con valores me parece que me va a alcanzar porque al final de cuentas mi vieja siempre me decía ay Yamil deja de hacerte el artista vení para acá desde chiquito viste y bueno debe ser que ella también ya lo veía viste y con el pasar y con el pasar de los años con las historias familiares de cada uno y demás descubrí que mi viejo capaz que por ahí venía la rama mi viejo trabajó todo ese día en una imprenta de las viejas de las máquinas y todas esas historias y él era el encargado de preparar colores hacían tapas de disco impresiones de revistas y con el pasar de los años como que con las historias familiares logro acercarme a mi viejo y empezar a escarbar en la historia familiar y dije claro tiene que ser de ahí de donde vengo porque tengo una hermana melliza y nada que ver con el arte mis hermanos ninguno tampoco soy el único así que creo que si te tengo que decir un comienzo es una edad es más o menos esa edad y después como que todo se va dando así como a veces sin querer porque el estar en un lugar y te pasan cosas que eso mismo que por ahí vos lo podés trasladar y seguir generando cosas me parece que eso nada me parece que no se planea se va dando solo